El Papa mantuvo un encuentro con el Tribunal de la Rota Romana al inicio del año judicial. Es la última instancia judicial a la que llegan los casos matrimoniales. Francisco reflexionó sobre el contexto cultural y humano en el que hoy en día deciden los contrayentes casarse. Dijo que influye mucho la mundanidad espiritual y la difusa mentalidad moderna. En efecto, el abandono de una perspectiva de fe esforza inesorabilmente en una falsa conocencia del matrimonio, que no resta privada de consecuencias en la maturación de la voluntad nocial. Recordó que la falta de fe de los cónyuges puede hacer nulo el matrimonio. También elogió la labor de los jueces y les pidió que lleven a cabo su misión sin limitar la salvación de las personas dentro de las constricciones del legalismo. Explicó además que se han costeado los gastos de muchas causas en la rota para personas sin recursos y al mismo tiempo insistió en que le gustaría que todos los procesos fuesen gratuitos.